Hola a todos hoy vengo a darles una mala noticia mi juego fan de Five Nights at Freddy's lo es decidido cancelar porque el juego parece que fue hecho por un bebé porque las gráficas son muy feas las cámaras y el mapa son horrendos hace que lo volveré a empezar a hacer así que me esperan el aviso de mi juego real.